Música 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 ¡Gracias! 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 Nos retiramos de este gran parque porque sigue y no se acaba el día seguimos a nuestro punto el cual vamos a primero vamos a llegar a a comer ah va a ser para allá afuera la cabaña por aquellos lados que era el girasol nuestro próximo ah 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 ah